...lo desencadenaron todos, aunque en ese momento yo no me dispuesto. ¿Y si...? ¿Qué? Podríamos tomar algo. ¿Ahora? Sí, sí, charlar un rato. No, ahora no puedo. No, me tengo que encontrar con alguien. ¿Y más tarde? ¿Esta noche? Esta noche. Sí, esta noche puedo. La invito a cenar. Conozco un restaurante muy lindo cerca de aquí, si quiere. No sé, hablamos de todo tipo de cosas. De nosotros. No, no mencionamos nuestro pasado, nuestro trabajo, nuestra familia, todo eso. Yo no quería saber ni su nombre ni su apellido. No hablábamos nunca de eso. No teníamos necesidad de todo eso. No.